Hace días que vengo experimentando con una técnica que me recopa. La onda es escoger varios colores, los que vos quieras, y yo los voy colocando con una espátula así, de esta forma. Pueden ser manchas, en circulitos, en como vos quieras. Y la cantidad de colores que vos quieras. Yo acá puse cinco colores y después lo tenés que jalar con una espátula hacia abajo. Y yo siento que son personitas, chicos. A mí este estilo me gusta un montón.